La puerta de salida de la carpa, la de la alfanda roja, la de la calle, el de la alfanda roja. Hola que tal como estas? Yo soy Jose, bienvenido a una nueva revisión de Coleccionables en Acción, presentado por Jalim4coleccionables.com El día de hoy tengo en mis manos la figura de la princesa Lea Organa en su traje de hot, perteneciente al web 2 de la coleccion Retro de Star Wars de Hasbro de 3.34. Como ya he comentado en algunos de mis videos anteriores relacionados a esta nueva coleccion Retro de Star Wars, esta coleccion consiste en que Hasbro retomó algunas figuras realizadas por la marca Kenner a finales de los 70's y principios de los 80's. Las figuras son muy parecidas a las originales realizadas por Kenner, aunque tienen algunas pequeñas diferencias, a veces son un poquito más pequeñas o un poquito más altas, ya que las figuras no se hicieron utilizando los mismos moldes de Kenner, sino que Hasbro tuvo que crear otra vez nuevos moldes a partir de las figuras originales de Kenner. El diseño, como podemos ver, es muy parecido al que utilizaba Kenner en la colección del Imperio Contra Ataca en 1980, por lo que encontramos el típico logotipo de esa colección en la parte central de la caja. En la parte superior encontramos la edad recomendada de esta figura, que es de 4 años en adelante. En la otra esquina, algunas advertencias de seguridad por parte de Hasbro. El diseño del empaque, con la imagen de la princesa Lea a bordo del alcohol milenario, y con esa espantosa etiqueta retro, que en teoría es lo que distingue a estos cartones de los originales vendidos por Kenner en 1980. Sin embargo, algunos coleccionistas con un poquito de paciencia han decidido retirar estas calcomanías de sus figuras, y realmente se logra hacerlo sin maltratar el empaque. Aquí tenemos la burbuja, con la figura de la princesa Lea de Hot, y también lamentablemente para este Wave 2, la burbuja ya es más ancha, y se ve completamente diferente al tipo de burbuja que utilizaron para el Wave 1 de esta misma colección retro, y las figuras ya parecen empacadas como la colección vintage nueva de Star Wars, y no tanto como la colección vintage original de Kenner de los 70s y 80s. Y también lo interesante es que encontramos el logotipo de Kenner en la parte inferior derecha del empaque. Otro detalle que tienen las figuras del Wave 2, que no incluían las figuras del Wave 1, es este pequeño papel doblado en la parte interna de la burbuja, que también hace que se vea fea la presentación de la burbuja, pero al parecer son reglas que hay en la Unión Europea para que se puedan vender estas figuras en Europa. Y para el Wave 2, Hasbro ya está utilizando los empaques que viene produciendo desde finales del 2019, en donde incorporó muchos idiomas adicionales, para en un solo tiraje poder vender las figuras en todo el mundo, y ya no hacer la división que teníamos antes de América y de Europa. Lamentablemente para nuestro continente, pues tenemos ahora este tipo de panfletos o folletos o instrucciones dobladas en muchos idiomas, que lo único que hacen es afear la vista de la figura. En la parte de atrás encontramos el logotipo clásico de Star Wars de la colección vintage de Kenner, en la parte de arriba, y en el interior de este marco plateado, en varios idiomas, una descripción de cuál es el origen de esta colección retro, que consiste en celebrar las figuras vintage originales realizadas por Kenner. En la parte roja de en medio, encontramos los nombres de las otras seis figuras que forman parte del Wave 2 de la colección retro, lamentablemente solamente vienen los nombres, y ya no aparecen las fotografías de las figuras, como sucedía en los años 70 y 80 en los empaques de Kenner. Y ya toda la parte de abajo del empaque, son puras leyendas de seguridad y de importación por parte de Hasbro en muchos idiomas. En la parte de abajo, en la esquina inferior derecha, encontramos los logotipos de Disney y de Hasbro, y también el código de barras. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Y como sucede con todas estas figuras que vienen con una burbuja en un cartón, para abrirlas tenemos que desprender la burbuja, y prácticamente, como les he comentado siempre, es imposible abrir estas figuras. Así que se maten que no fueran abiertas, porque sea prácticamente imposible ponerlas en el packer. Único es que si las habíamos compilado, podemos dejar el cartón en buenas condiciones. Y aquí está ya la figura de la princesa Lea de Hot, afuera de su empaque. La figura incluye un accesorio, que es el dharma típico de la princesa Lea de la colección de Hot. Y la princesa Lea. Aquí tengo ya, afuera de su empaque original, la figura de la princesa Lea Organa Hot, de el Wave 2 de la colección retro de Star Wars de Hasbro, del 2020, en la escala de 3 3 cuartos. Y vamos a comenzar con el accesorio, que es el arma típica que utilizaba la princesa Lea en la colección Vintas, producida por Kenner, desde 1978 hasta 1985. En esta ocasión, el arma viene en un plástico de color negro. Aquí tengo la princesa Lea Vintas, original de 1980 con su arma. Y como podemos ver, el arma original de la princesa Lea venía en color azul. Por lo demás, el arma es exactamente la misma. Es una reproducción muy bien lograda por parte de Hasbro. Y lo único con lo que la podemos distinguir de la original es en el color. Ahora viene en color negro, en lugar de en color azul. En cuanto a la figura, la figura tiene 5 puntos de articulación. Puede mover la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, y girar en 360 grados. El brazo lo puede levantar hacia arriba y hacia atrás. Y también puede girar a 360 grados. Y las piernas las puede levantar hacia adelante para poderse sentar. Y hacia atrás tiene un tope, no pasa de este punto. En cuanto al acabado, la figura realmente es idéntica a la versión original de Kenner de 1980. Solamente cambian los tonos de los colores. El rostro de la cara está muy bien acabado, muy bien pintado. Los ojos se ven bien. El peinado también muy bien pintado. El límite de la frente con el cabello también muy bien pintado. El traje, el chaleco, viene de un color diferente al resto del traje, con esta placa o insignia en color negro, como venía la figura original de 1980. Igual esta parte de la manga. Y las botas en un color café más oscuro que como venían las originales de 1980. En las piernas, en la parte de atrás, dice Made in Vietnam. Y ahora le pusieron, a diferencia de lo que había sucedido con el B1, un 2020 bastante grande para que no quede duda de que se trata de la figura de la colección retro y no se quiera pasar como una figura vintage original de 1980. Y en la parte de abajo de los pies también algunos números y leyendas de producción. En cuanto a la integración de los accesorios con la figura, en esta ocasión la princesa Lea Organa puede sostener perfectamente con su mano derecha el arma sin que se esté cayendo con facilidad. que este era un problema que tenía la figura original vintage de Kenner de 1980 que era prácticamente imposible que pudiéramos moverle el brazo sin que se le cayera el arma por lo que se tenía que colocar en la mano izquierda para que no se cayera. Y esta figura del 2020 puede sostener el arma indistintamente en cualquiera en cualquiera de las dos manos sin que se esté cayendo a cada rato. Y ahora haciendo un comparativo con la figura original de Kenner de 1980 podemos ver que cambia el tono del cabello. Esta versión del 2020 lo trae prácticamente negro o un café muy oscuro mientras que la versión de 1980 venía en un café más claro. El chaleco también es más oscuro en esta nueva presentación del 2020. El rostro prácticamente está acabado igual aunque obviamente mejor pintado en la presentación del 2020. El blanco del resto del traje es prácticamente el mismo con los mismos detalles del traje en color negro tanto la placa del chaleco como la de la manga izquierda. Y lo que les comentaba de las botas la presentación del 2020 viene en un café más oscuro que la presentación original de 1980 de Kenner. Y si comparamos la figura original de 1980 contra la figura del 2020 de Hasbro podemos ver que el tamaño es prácticamente el mismo por lo que realmente Hasbro logró replicar prácticamente igual la figura original de 1980. y finalmente hasta el momento estas son las dos figuras del web 2 que ya revisé en el canal próximamente estaré haciendo la revisión de las otras figuras que forman parte de este web y también aquí estoy poniendo la figura retro de la princesa Lea del web 1 con su vestido o traje de episodio 4 y podemos ver la escala también muy bien lograda por parte de Hasbro las dos princesas Leas del mismo tamaño Esto sería todo en esta revisión espero que te haya gustado no dejes de visitar nuestra página de internet en www.yavien4coleccionaries.com síguenos en Facebook en Twitter en Instagram suscríbete a nuestro canal dale like a este video deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo y medio force be with you y ¡Gracias!